... ¿Qué tal señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de una entrevista aquí en Televigo. Contamos en esta ocasión con la presencia aquí en el plato de Javier Arnau, director de la Feria Naval. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por atender la llamada de esta casa para hablar de la Feria Naval ya que se va a celebrar el próximo mes de mayo, a finales, en torno al 24, en el recinto ferial del IFEBI. Después de dos años se tuvo que suspender la Feria del 2020 a última hora por culpa, obviamente, del COVID. Por fin se puede regresar a esta Feria Naval ya tan importante para el sector y para la ciudad. Entiendo que con más ganas que nunca y con más ilusiones y con mayores expectativas que nunca, claro. En el fondo es cuatro años que hemos estado esperando. Claro, cuatro años. Porque es que Naval ya se queda dos años y todos estábamos bien contentos con la última edición del 2018 porque se veía ya que el sector se estaba recuperando, había muchos pedidos, la economía en general, bueno, parecía que iba mucho mejor. Y claro, ese parón en seco, pues fue un duro golpe ya no solo para un sector como el Ferial, sino para el sector naval en cuanto a escaparate, ¿no? Y hablando de Vigo y de Galicia, que lo hablamos antes, fuera de micro, pues es un escaparate que era necesario para seguir saliendo al exterior, que es un poco lo que nos está salvando a muchos sectores y a muchas economías. Y lo que decías de la ilusión es cierto, ¿no? Realmente, después de dos o tres años, la gente está con muchísimas ganas de ir, probablemente sea el primer evento internacional del sector naval, antes de la pandemia, en la que se encuentre todo el sector naval, incluso con previsiones de que ya ni siquiera con necesidad de mascarilla, en todo el mundo. O sea, yo he visitado ya alguna feria con restricciones pequeñas de tamaño en cuanto a las ferias, o restricciones de mascarillas, o de COVID, pasaporte, etc. Pero probablemente sea la primera feria del mundo, y no exagero, en la que no haya restricciones, en la que todo el sector esté con ganas y que vaya a venir. De hecho, el éxito a nivel internacional está siendo impresionante en estos momentos. Porque por mucho que la tecnología facilite cosas y se puedan hacer encuentros online, la presencialidad, el ser humano necesita de interactuar, ¿no? Necesitamos los bares, digamos, para relacionarlo, pues las ferias también. Benditos bares, ¿no? Benditos bares. Benditos bares, pues las ferias también para hacer negocios, para conocer a tu partner, al que quieres que sea tu partner, tu socio. Al final, se necesita, sí o sí, de estas ferias, por mucho que las tecnologías nos faciliten el camino, nos faciliten, bueno, pues muchísimas posibilidades, pero al final, hace falta ese contacto real y lo estáis notando vosotros en la presencia, ¿no? Sí, es cierto que nosotros durante la pandemia hicimos encuentros online, presentaciones, conferencias, etcétera, y que, bueno, era lo que había en ese momento, ¿no? Y que probablemente sí que nos ha ayudado a racionalizar lo mejor para según qué empresas, pues el hecho de no viajar cada dos por tres a Madrid a una reunión, o a según qué ferias economizas o escoges, antes ibas a todo y ahora no vas a todo, preparas de otra manera el previo o el post de una feria o de una misión comercial, pero sí que es cierto que somos seres sociales y que hay esa frase, ¿no? Hay el estudio de que en siete segundos te haces una idea de, te haces una imagen de la persona que tienes enfrente, ¿no? Y eso sucede en la feria con todas las micro reuniones o pequeños contactos que tienes con un montón de gente y sí que es cierto que hay cosas, que a lo mejor un producto, una máquina, evidentemente un contrato como los que hablamos del naval, que estamos hablando de millones y millones de euros, no se cierran en una videoconferencia, eso es evidente, ¿no? Y es cierto que en las ferias, pues además de ver las novedades, que es uno de los grandes impulsos que tiene cualquier evento ferial, hay esa necesidad, como tú dices, de estar como tú y yo, con un café de por medio, tratando de ver cómo es el cliente, tu proveedor, viendo un poco en qué se puede colaborar, dónde hay química y la verdad es que se está aprovechando, nos están llegando muchas peticiones de incluso en las jornadas técnicas, de presentar muchas novedades, hay que tener en cuenta que hemos estado, pues eso, dos o tres años en la que se ha seguido fabricando cosas, ha habido muchas novedades tecnológicas, pero que no había el foro donde presentarlas a la gran masa del sector naval, ¿no? Y en eso también lo estamos notando, que mucha gente está queriendo presentar sus novedades y para eso pues ha solicitado dar jornadas técnicas o reuniones privadas en la feria, todo eso se está notando y la demanda internacional también se está notando. Pues hablemos un poquito de presencia de esa ocupación prevista para Navalny, todavía queda algo más de un mes, entiendo que siempre hay algunos que se apuntan a última hora porque están viendo un poco cómo se resuelve todo este escenario del COVID, hablan de que en breve quitaremos incluso las mascarillas en el interior, malo será que volvamos a una situación que imposibilite celebrar, si ni mucho menos nadie se lo plantea, pero bueno, probablemente alguien todavía esté dudando si sí o si no, a día de hoy, cuando quedan prácticamente aún dos meses, ¿cómo está la ocupación, la presencia tanto a nivel nacional como sobre todo a nivel internacional? Bueno, básicamente el objetivo que teníamos de llenar el recinto de feria, pues vamos, estamos al, no sabría decirte el porcentaje porque quedan varios flecos, de hecho hoy me ha llegado otra petición internacional, que insisto, es lo que más nos está entrando, pero bueno, los objetivos están cumplidos e insisto, yo destacaría, además de agradecer a todos los expositores que mantuvieron su apuesta por la feria, incluso dejando, porque lógico, a dos meses de la feria cuando la teníamos que hacer, ya estaba todo abonado y todos los servicios pagados y la gran mayoría de los expositores y patrocinadores mantuvieron su apuesta por la feria sin saber a corto o medio plazo cómo iba a ser el futuro incluso de las ferias, ¿no? Pero realmente el esfuerzo que, los que nos conocéis, los de casa, que estamos todo el día por ahí fuera presentando la feria, hemos conseguido ese pulmón, ese apoyo internacional que siempre hemos buscado en la feria, aunque desde la segunda edición, tanto nosotros como Consemar somos las dos ferias que tienen el título internacional que da el Ministerio de Comercio a todas las ferias que hay en España, por una serie de criterios de visitantes y uno de ellos, o de una serie de criterios, perdón, y uno de ellos es el porcentaje de visitante internacional. Y este año, insisto, ha sido espectacular el crecimiento, además de países, de algunos sí que teníamos especial interés y habíamos apostado por ellos, como es América, hemos conseguido convencer a todos los expositores de que somos la puerta para negociar con América y igual, los países... De hecho, hace poco tuvisteis un viaje comercial en Colombia, si no... Exacto, era un viaje comercial al que acompañamos al vicepresidente y conseller de Economía, Francisco Conde, con varios sectores, sector tecnológico, sector textil, y uno de los sectores importantes era el sector naval, porque a nivel militar, las empresas españolas, pues aunque no se conozca tanto como otro tipo de barcos, como los pesqueros o oceanográficos, etc., España y en concreto Galicia, pues es una potencia en cuanto a proveedores de astilleros y de armadas militares de todo el mundo, sobre todo de esos países, ¿no?, de lo que es Colombia, Perú... Que quizá ahora sea un nicho de mercado importante, por lo que todos sabemos que está ocurriendo. Me imagino que en el corto o medio plazo hay esa decisión de Alemania, bueno, de 200.000 millones de dólares, Sí, aquí se hablaba, ¿no?, de ampliar un 2%, ya hasta el 2% del PIB. También aquí hasta el 2%, y entiendo que eso relanzará esa industria en cuanto a lo que tiene que ver con el naval, claro. Sí, de hecho, bueno, se van a construir las fragatas en Ferrol, algunas se van a modernizar, y es un mercado que, a ver, no incluye solo lo que es, podríamos pensar, un barco de guerra o de ataque o de defensa, sino que también incluye barcos de vigilancia aduanera, los barcos de la Guardia Civil, el homólogo en esos países, ¿no? Y sí que es un segmento, igual que la energía eólica, y entonces de todos esos países hemos conseguido que haya presencia. Australia, que era un país en el que teníamos especial interés, Irán, que es la primera vez que acude a la feria, delegaciones, como te decía, de Colombia, de Paraguay, estamos cerrando un tema con la Embajada Argentina, ayer estuvimos con la Embajadora de Lituania, que es un mercado también en el que tenemos especial interés, todo lo que son los países bálticos siempre han sido principales o importantes proveedores y clientes para la industria española en general y para la gallega en particular, y bueno, insisto que a nivel de delegaciones, hay, de hecho, bueno, he hablado con los hoteleros y me hablan de que, bueno, está empezando a ser complicado encontrar una plaza hotelera para esos días. Bueno, a Rusia entiendo que ni está ni se la espera, ¿no? Ha habido contactos en el pasado, ¿no? Efectivamente, sí, teníamos un convenio firmado con la feria de Neva, en San Petersburgo, de intercambio, que es lo que solemos hacer con muchas ferias internacionales, nosotros nuestro viaje ya lo hicimos, fue en septiembre del año pasado y evidentemente ahora con la situación actual, ni a nosotros ni a ellos, aunque hay una carta por escrito por ambas partes, se les ha ocurrido, entre otras cosas, porque además tienen prohibido salir de su país por bloqueo. Por desgracia del ciudadano civil que quiere, pues como en todos los conflictos, que quiere hacer su actividad o su vida diaria y que se le impide por la situación actual que hay en estos momentos, por desgracia. Bueno, al margen de la representación internacional que venga a Vigo a exponer, bueno, sus propuestas en Navalía, también está la otra parte, que son las industrias de aquí, los astelleros de aquí, sobre todo la industria auxiliar, que pueda exponer también sus propuestas y que eso es fantástico para el tejido industrial de nuestra ría, del conjunto de Galicia, como escaparate hacia el extranjero, que entiendo que también tenían muchísimas ganas de poder presentar sus posibilidades, sus capacidades. Sí, porque al final, eso hablamos antes de las ferias, no es cierto que a nivel de contratación y de grandes acuerdos, como muchos que hemos visto para la ría de Vigo, no se cierran directamente en una feria, aunque ha habido casos, en alguna edición lo hemos contado y esperemos que esta sea otra vez el caso, de que en la propia feria había dudas o había un contrato que dependía de una serie de características técnicas y al final se han decantado por un astillero gallego, pues porque han coincidido en la feria con cualquiera de los que tenemos todos en la cabeza y sobre todo, espero, tengo la esperanza de que el tema de barreras se conozca el adjudicatario antes de la feria, que da mes y medio, yo entiendo que va a ser así, cualquiera de los que están optando a quedarse con barreras ya son expositores de la feria, con lo cual sí podemos decir que todos los astilleros de la ría de Vigo y de Pontevedra, incluido Ferrol, si contamos Navantia, van a estar presentes como expositores en la feria, lo cual eso genera, yo siempre hablo de marca, yo que vengo del mundo del marketing y del turismo, siempre insisto en que esa idea de, ahora estamos en Noruega, hay una delegación de empresas gallegas, nosotros también estamos presentes en la feria que hay en Oslo, y el hecho de que haya una gran delegación de empresas, incluyendo los astilleros, yo creo que ayuda a posicionarnos y a crear esa imagen, no de que hay una industria, o una empresa concreto, por mucha marca o imagen que pueda tener, sino que por volumen de negocio, de número de trabajadores, el número de gradas que tienen los distintos astilleros, el llegar a un país y decir, nosotros somos esto, con este número de astilleros, esta industria usilar, genera una marca que te genera el interés, volvemos a la parte internacional y también la nacional, decir, oye, yo tengo que ir a Vigo, no solo por la feria, porque trabajamos durante dos años, a conocer el sector naval, yo tengo confirmaciones de gente que viene incluso unos meses antes a preparar la feria con la industria auxiliar y luego va a estar como expositora o visitante. Está claro que el sector naval, la industria auxiliar, necesita la feria para proyectarse y la feria necesita de un sector potente, difícilmente aquí podríamos sostener en el tiempo que se lleve una feria sobre el aceite de oliva, puesto que la industria está sobre todo en el sur, entonces tiene que estar muy pegado al territorio y que exista esa industria, lo facilita. Ahora, hablamos de Vulcano, que ahora se ha hecho Marina Meridional con esa concesión para los próximos años, después de también muchos años de la extinta Vulcano, bueno, pues ahí en Erte y bueno, al final, bueno, pues terminó cerrando, ahora tiene una nueva vida, lo mismo ocurre con Barreras, se posiciona Marina Meridional, Gondán y Armón, uno de los tres, reflotará, esperemos ese astillero, y eso es bueno, porque da marca lo que dices tú y porque hace que haya mucha masa crítica, no que sostenga también de alguna manera la feria, que eso es, claro, es importantísimo, que no llegue aquí uno de Noruega y vea aquí un páramo, bueno, pero es que aquí no veo industria, no veo tal, sino que llegue y además de una feria haya un sector, lo cual refuerza el mensaje de los dos, de las dos partes. Sí, efectivamente, Recho, ya te digo que cuando se va afuera, el hecho de poder explicar que tienes esa capacidad de producción y que encima tienes una industria auxiliar, que el que conozca a Vigo, pues es cruzar de un lado a otro de la acera prácticamente, pues refuerza muchísimo el salir al exterior y poder decir nosotros cualquier tipo de proyecto, porque luego, bueno, pasa lo que a veces decimos o decíamos, de que Galicia a nivel turístico, o incluso Vigo, que al principio no somos tan conocidos como otros destinos de impacto turístico, pero cuando viene la gente aquí repetía, siempre hablamos de eso en turismo, que tenemos una alta fidelidad del turista, pues yo creo que en el sector naval pasa lo mismo, una vez que nos ubican, que saben la capacidad que tenemos y que ven la calidad de los barcos, la verdad que los barcos se están haciendo de los astilleros, con todo el respeto a los que se estén haciendo en otro tipo de astilleros de fuera de España, que igual son más en cadena, para que el que no es del sector naval lo entienda, pero la calidad técnica de la zona gráfica, el know-how, el know-how y para barcos complejos, incluso aunque sean barcos de pesca que son todos iguales pero no lo son, son distintos según de pesquen, o insisto, el ozonográfico, otro tipo de barcos, que se han hecho barcos de muchísima calidad y complejidad técnica, entonces el poder verlo in situ aquí en la ciudad y ver que te arropan, que puedes ir a un astillero, al otro, reunirte con el clúster, reunirte incluso con las instituciones, con Zanafranca o con el puerto, y que todo ese conglomerado vaya de la mano, es importantísimo para dar esa credibilidad a la hora de meterte en un contrato que, insisto, estamos hablando de muchos millones de euros. Y ahí está también ese PERTE del naval que ha aprobado el Ejecutivo Central para tratar de potenciar todavía más en la industria, que entiendo, vosotros lo recibís como una buena noticia, puesto que habla de futuro de la industria naval, de especialización, de profesionalización y, por lo tanto, de mayor negocio y mercado en los próximos años, lo cual redunda una vez más también en la feria naval. Entiendo que esos son estímulos inputs que veis de manera positiva, claro, todo lo que se ha lanzado. Sí, sí, el PERTE en estos momentos es importantísimo para el sector naval en concreto, en ese sentido, incluso nosotros que somos miembro del Claste Marítimo Español, se hablaba de ampliarlo a todas las industrias de la llamada economía azul, porque al final ahí está entrando, evidentemente, hay temas de turismo náutico, que no están tan identificados aquí con el gran sector naval, pero es que ahí puede acabar entrando cualquier tipo de fabricación para el que nos esté viendo y oyendo, no conozca especialmente el sector, cualquier cosa que flote, entre comillas, si se permite la expresión, claro. Al final unos jackets para la eólica marina, que ayer lo hablábamos también con la embajadora de Lituania, porque hay un proyecto en el que pueden optar a empresas gallegas, pues todo eso lo puede fabricar con el know-how que hay en Galicia, lo puede fabricar un astillero y toda la industria auxiliar. Entonces, ese PERTE, que además en el futuro tenga continuación, va a permitir que todo el know-how que tenemos se aplique con un respaldo, porque evidentemente hay inversiones que requieren apoyo exterior, porque por mucho pulmón que tengan las empresas, necesitas ciertos avales y cierto apoyo financiero, pero insisto que el PERTE en el naval es uno de los grandes logros que ha tenido la industria, mejorable, como cualquier proyecto y cualquier política, toda la vida es mejorable. Ya quisieran a lo mejor otros sectores que estarán ahí llorando, digamos, por decirlo bien, porque les aprueben un PERTE, evidentemente esto es una cierta ventajilla, vamos a decirlo así, para una industria determinada, el hecho de que te clasifiquen como prioritario y por lo tanto más fondos Next Generation. Sí, pero al final volvemos al tema de la marca, que cuando tuvimos aquellos problemas con los famosos Translix, o por desgracia aquí que lo hemos vivido en los años 80, que aumenta toda la crisis industrial, yo creo que es reflejo de que por fin el sector naval como conglomerado, no, insisto, astilleros o industrias concretas, tiene para la economía española. Insisto, tú vas fuera y es muy conocida la industria española en general, pero la gallega en concreto, a cualquier país que tenga industria naval, es muy conocida. Entonces, tanto que se habla de marca España, la hace igual el sector turístico que el sector textil, que en este caso el sector naval, no, yo creo que hemos aprendido del pasado y hemos entendido que el sector naval es estratégico para la economía española y que en Bruselas, donde haga falta, hay que presionar y actuar como lobby en el buen sentido del lobby que es presionar en el lobby, en el hall, ¿no? Con luz y taquígrafos, que se sepa quién, digamos, presiona entre comillas, pero que se sepa. Que se sepa cómo presiona también. Porque a veces hay muchas cosas por ahí que no se saben y es mejor arrojar luz y taquígrafos. Bueno, y todo esto habla un poquito de la necesidad, de lo que ya veníais planteando en Naval ya desde hace unos cuantos años, ahora truncado por el COVID, pero ahora que estamos de nuevo aquí, cuatro años después de la última feria, que esto no volverá a ocurrir porque dentro de dos años volverá a haber, esperemos, Naval ya, y en los años impares... Impares, impares. Estamos en el 22, sí, y en los años impares vais a celebrar, no una feria en sí mismo, pero hay un proyecto para darle continuidad a Naval ya y que todos los años haya presencia en la ciudad, bueno, pues de este salón, de este encuentro de profesionales. Sí, realmente el concepto de feria, a pesar de la crisis, sigue funcionando, sobre todo en determinados sectores, puede haber alguno que incluso la tecnología online, hablábamos, o otro tipo de formato pueda funcionar, pero es cierto que en el sector naval y en sectores de industria pesada, el sector, la feria es muy necesaria. Pero sí que queremos, porque además tenemos overbooking de jornadas técnicas y probablemente, hablabas antes del PERTE, gracias al PERTE y a otras iniciativas, surjan novedades tecnológicas de manera más corta en el tiempo, si se me entiende, ¿no? Es cierto que un proyecto de un barco puede tardar desde nueve meses a catorce o quince, desde el más pequeño al más grande, o incluso más, pero sí es cierto que hay determinados procesos industriales, novedades, ahora se está hablando del hidrógeno, yo que no soy ingeniero naval, el otro día me hablaban del amoníaco, que es un derivado más, o sea, es un paso más del hidrógeno, o sea, hay cosas que van... Todavía no estamos con el hidrógeno, ya hablan del amoníaco. De verdad, estamos con el hidrógeno. Es exponencial esto. Sí, sí, ya es... O sea, hay muchísima... Yo creo que en determinados ámbitos de las industrias, y en concreto el naval, va a haber una evolución rapidísima de ya no solo los combustibles, que realmente es lo que más importa, o de las cosas que más importa al armador, que le varíe el precio del combustible... Y después porque hay que ir a un mundo más sostenible también, que eso es importante, porque también hay más presión por parte de las administraciones, que hay que caminar... ...con hidrógeno, con todos los materiales, pues con... Gas licuado. Gas licuado, etcétera. Incluso los materiales, pues tratando de que sean mucho más... Bueno, que defiendan el medio ambiente, ¿no? Entonces queríamos ir en los años impares y el tratar de mantener vivo ese espíritu de navalia y de ofrecer al sector naval el formato de navalia, pero más técnico probablemente, donde te puedas entrar más. Realmente en la feria con 400, 500 expositores que puedas tener, pues no te da tiempo a sentarte con todos y a lo mejor hablar de cuestiones muy técnicas, ¿no? De ver todas las novedades que hay ya no solo de España, sino de otros países. Entonces tenemos... La verdad es que por las encuestas que tenemos y la opinión de quién actuó, perdón, de quién actuó, de quién vino a ese evento en septiembre del año pasado, también es cierto que jugábamos con la ventaja, entre comillas, ¿no? De que la gente estaba casi encerrada en casa y se abrió esa ventana en septiembre que nos vino genial y encima hizo un tiempo espectacular, que eso ayuda mucho en Galicia. Recuerdo ese día en el Museo del Mar con un cóctel allí y la gente estaba entusiasmada porque llevaba mucho tiempo sin verse, o sea, de verse fue una pantalla como mucho, ¿no? Entonces esa es la idea que tenemos, ese espíritu que nació en septiembre del año pasado, se aprovechó para dar un homenaje a dos personas del sector naval importantes. Entonces ese es el espíritu nuestro, ¿no? Tener actividad. Es cierto que ya la tenemos per se porque es una... Y mantener ese efecto llamada, ¿no? Exacto. Es el sello de identidad de Naval y estamos durante dos años viajando aunque no haya feria. En cuanto acabe Naval y ya tenemos en junio un montón de cosas a las que acudir. Pero sí que quedamos darle ese servicio al sector naval de sentarse. De sentarse. La feria es más estresante, entre comillas, ¿no? Pues tener un foro donde sea un poco más reposado, donde se pueda hablar, donde se pueda hablar en las jornadas técnicas. ¿Y a lo mejor también? Incluso en la última jornada, en la primera edición, surgieron incluso pues las necesidades. Se hablaba del PERTE. En un momento ya se hablaba de un PERTE. Se hablaba de cómo salir reforzados cuando acabase el COVID. Bueno, pues ese reposo que necesitas en determinados eventos pues es el que le queremos dar, ¿no? Y a lo mejor sirve también para diferenciarse a lo mejor de otras propuestas. Esto no solo es una feria sino que al año siguiente, bueno, pues hay unas conferencias, unos ciclos y tal y igual que, oye, pues llaman también la atención y hay quien, bueno, puede decir bueno, pues apuesto más por esto, que me dan mucho más, aunque sean dos eventos en principio diferentes, pero bueno, dentro de la misma marca que a lo mejor por otra feria que, bueno, allí vas y hasta dentro de tres años o al año siguiente y en cambio hay que como que se cuida más, ¿no? Entonces se convierte más en un foco protagonista, ¿no? Y eso es muy importante también posicionarse, ¿no? En el fondo. Porque en esto también hay competencia. Ah, pero claro. En todo hay competencia y es buena si aprendes de ella, ¿no? Que supongo que los demás habrán aprendido naval y nosotros hemos aprendido mucho de la competencia y de gente que está en el sector ferial, ¿no? Y del propio sector naval, que nos ha dado su opinión sobre otras ferias a las que van, ¿no? Pero insisto que evidentemente es posicionarte como un punto de encuentro, evidentemente, y que sea ambigo, pues es una oportunidad ya para la ciudad y para el propio sector, pero es lo que tú dices, ¿no? Posicionarte como un ser vivo, si vale la expresión, la metáfora, que durante dos años está haciendo cosas por el sector, que es lo mismo llevarte a una delegación a un país o ir de la mano de Aclunaga y de la Xunta, cuando nos fuimos a Colombia, que de repente pues traer a un ponente internacional que está hablando, pues lo que hablamos antes, del amoniaco, del hidrógeno o de una nueva forma de eólica marina, ¿no? Pues pretendemos eso, ¿no? Que durante, que de manera continua se está hablando, por Navalia, porque es la marca evidentemente, pero que se está hablando del sector naval y de la necesidad de que se escuche al sector naval, ¿no? No solo que se reúna el sector naval, sino que los que son colateralmente ajenos al sector, que digan, perdón, si esto están todo el año dando la matraca, hay que estar con ellos y escucharles, ¿no? Y el sector servicios encantado de todo esto, evidentemente, ¿no? Los hoteles, los restaurantes, ¿no? Los taxistas, la hostelería y la hotelería, evidentemente esto tiene una repercusión a nivel de sector, a nivel industrial, pero también a nivel de ciudad, por un lado la marca y por otro lado porque genera economía en el sector servicios, ¿no? Que es mucho de lo que vive fuera de las temporadas estivales, ¿no? O sea, encantado de estar, supongo, tenéis ese feedback, ¿no? Con hoteles llenos. Bueno, yo, como amigo César, el presidente de la Federación de Exteriores, la verdad es que no se ha quejado. Nos hace mucho que lo conozco, muchos años, y no se ha quejado. Es cierto que además le ayudamos a la famosa palabra de desestacionalizar el sector, ¿no? Porque es en mayo, aunque bueno, mayo ya empieza a ser temporada casi alta, ¿no? Bueno, mayo, el otro lo hicimos en septiembre, octubre, entonces, bueno, si es cierto, con semanas en octubre, entonces, ayudes a estirar un poco más el año, que es bueno para el sector, aunque bueno, con el trabajo que está haciendo en Galicia y en Vigo en concreto, con tratar de atraer a gente durante todo el año, pero bueno, es un cliente que hay estudios, ¿no? Que tiene una media de gasto de casi 300 euros diario, ¿no? Entre hoteles, regalos, cenas, porque al final, bueno, son tres días de trabajo, por mucho que parezca que estás de feria y de casi de vacaciones, son 24 horas prácticamente, en la que trabajas y el trabajo, aunque suene un poco egoísta, ¿no? Barriendo para casa genera gasto y genera negocio, desde salir, recoger un taxi, un... Se nota en la calle cuando hay feria en la ciudad, se nota, se nota, se nota cuando pasa por delante uno de una cafetería... Incluso vemos que cada vez se estira más, ¿no? Que el fin de semana anterior, el fin de semana siguiente, porque el montaje también, con cada vez más expositores, las empresas de montaje y los montadores necesitan cada vez más tiempo, pues sí que se está notando que se estira y casi son 10 días en la que hay ocupación hotelera y consumo en la ciudad, ¿no? Bueno, pues nos quedamos todos pendientes de esa cita con Navalia a finales de mayo, del 24 al 26 de mayo, muy esperada por el sector después de cuatro años sin feria, por culpa del COVID, la última en el 2020, y también por la ciudad en sí mismo, por el sector servicios que decimos ahora, porque esos efectos colaterales bienvenidos son, que también ellos lo han pasado muy mal, así que ganamos todos, ¿eh, Javier? De eso se trata. De eso se trata, de eso se trata. Pues muchísimas gracias y muchísima suerte para esa nueva edición de Navalia. Gracias a vosotros. Y a ustedes también, como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado del televisor. Como siempre, les esperamos la próxima semana. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices. Gracias. 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 Gracias.